Música Lactancia y trabajo, una combinación difícil de lograr, pero no imposible. En México, desarrollan una membrana biodegradable que acelera la cicatrización de quemaduras. Inician los trabajos de recuperación de importantes sitios arqueológicos en El Salvador. Y en nuestra sección de entrevista, les tenemos preparada una charla que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos a Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este informativo producido por Edilce. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les informaremos de lo más relevante en la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Es un hecho que para una mamá que trabaja es más complicado amamantar a su bebé, pero no es imposible. Aquí les presentamos algunas recomendaciones de gran utilidad. La vida laboral no debe impedir la lactancia. Aunque la mamá trabaje, es posible dar leche materna a su bebé, ya sea con biberón y con el pecho. Es recomendable que en su incapacidad laboral y recuperación posparto, respete la libre demanda y no le dé biberón al bebé para asegurar que produzca leche suficiente. Una semana antes de retomar el trabajo, se debe empezar a darle al bebé una toma de leche materna con biberón. De preferencia, alguien que no sea la mamá, para que el cambio no sea tan drástico. En su lugar de trabajo, a la hora que le toca la toma al bebé, es posible que la mamá sienta los pechos llenos. Es entonces cuando se debe extraer la leche y almacenarla, etiquetándola con la fecha para dejarse la lista a la persona que le dará el biberón. Antes de que la madre salga de casa, lo último que debe hacer es amamantarlo, y al regresar, lo primero. Lo que resta de día y la noche, además de los fines de semana, debe darle a libre demanda y exclusivamente su pecho. Esta es la forma de garantizar que una madre pueda amamantar a su bebé un lapso suficiente para que reciba los beneficios de salud a lo largo de su vida. Regenerar la piel a causa de quemaduras puede ser un proceso largo y molesto, pero investigadores mexicanos desarrollaron un método para acelerar la cicatrización. Esta es la información. Una colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro de Investigación Científica de Yucatán dio pie al desarrollo de una especie de parche celular para el tratamiento de personas con quemaduras, el cual consiste en adherir células predominantes de la epidermis a la lesión a fin de liberar proteínas y acelerar la curación. Jesús Santaolalla Tapia, profesor de la UAM y líder del grupo de investigación, explicó que Epiderm Pro, marca contemplada para su comercialización, es parecida a una gasa que se coloca sobre la herida y se degrada de manera natural sin necesidad de retirarla, a diferencia de productos similares, que vienen con una matriz y requieren pegarse y despegarse varias veces, lo que altera el proceso de curación. Por ahora, el material biodegradable se encuentra en fase de estudios biológicos en cultivos con células, conejos y ratones para evaluar la efectividad del prototipo. El siguiente paso será iniciar los análisis en modelos preclínicos en animales de mayor tamaño para demostrar su utilidad en el ser humano, comentó el especialista en farmacología. En un futuro, todos los pueblos de la Tierra se encontrarán unidos a través de la educación y la cultura. Tener una visión hacia el porvenir es lo que nos ha hecho crecer. Innovar para la educación. Ilse, 59 aniversario. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, nos da un gusto enorme tener a un invitado especial. Él es una verdadera celebridad en el mundo de las ciencias, sobre todo con los niños. Él es Big Man, quien visitó la Ciudad de México con motivo de las primeras Olimpiadas Big Man, organizadas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Polo Sur, enciende el televisor, Ger. No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora, les presentamos a quien han estado esperando. Damas y caballeros, conozcan al único y verdadero. ¡Yo! ¡Bitman! Bueno, pues estamos hoy en Horizonte Iberoamericano, con una celebridad, con Big Man. Gracias por estar aquí. Y para mí, estoy muy emocionado porque me grew up watching tu show. ¡Oh, genial! Y bueno, gracias por tu tiempo. ¡Oh, es mi placer! Primero, porque te enseñas la ciencia. ¡Yup! Yo creo que me gustó la ciencia desde un punto de vista visual, con muchos experimentos. Y también, en la televisión, muchos efectos de sound effects y mucho de humor. Y así, me interesa, como una persona que enseña la ciencia y otras cosas, usar humor y usar buenos visuales para contar la historia de la ciencia. Así que, esa es mi tradición. Y creo que eso ayuda a causar interés en la ciencia en los niños, ¿verdad? ¡Yo espero lo! La idea es, creo que la idea primaria es que la gente se ríe y que la gente tenga un buen tiempo. Y luego, eso les permite a la ciencia, que se interesa en la ciencia, aprender en la ciencia. Y eso es, ¿verdad? Es una forma de la ciencia, que es la ciencia, que es de tener un buen tiempo en pantalla y en cámara. Y, por supuesto, eso es infectoso con todos los demás. ¿Cómo empezaste a esta idea? ¿Cómo empezaste todo? ¿Cómo se creó este personaje de Big Man? Bueno, el personaje que se creó fue basado en un cartón que estaba en las páginas, que fue creado por un hombre llamado Jock Church. Y los niños escribían en el personaje, Big Man, y Big Man respondía sus preguntas en la ciencia. Y él era el primer hombre a hacer un cómic usando un computador de Mac. El primer hombre que siempre. Y él empezó a hacer eso en los años 90, y así que la película de televisión estaba basada en esa idea. ¿Tienes otras cosas? Creo que estamos perdiendo tiempo. ¿Tienes otras cosas? ¿Tienes otras cosas? Yo pensaba sobre inspiraciones. ¿Quién es Big Man admiro en el mundo científico o en otros contextos? Yo puedo mencionar un montón de nombres, pero creo que serían muy obscuros y no conocido para ti. Pero yo diría que una persona que he sido muy inspirada por y fue alguien que he conocido con, y ese fue Robin Williams, el comedio. Y él fue un fan de mi otro trabajo que hago. Y él fue un fan de Beekman, y él quería estar en el TV show de Beekman. Pero nunca lo trabajamos. Y él fue uno de los grandes influencias y un gran inspiración. Y él fue un gran hombre. Sí, Robin Williams. Sí, creo que hay muchos fans de Robin Williams. Bueno, gracias mucho. ¿Puedes decirle a todos nuestros amigos de Horizonte Iberoamericano? Sí. Hello? Here, let me hold that. Sure, sure. I'm keeping this, by the way. Well, you have to ask for permission to me. Yeah. Alright, you're going to get it. Yeah, come right here. Alright, hello to Horizonte. Horizonte? Horizonte. Horizonte Iberoamericano. Horizonte. Yes, Iberoamericano. See, I'm very good at Spanish. Yeah, you're great. Alright, alright. I like this. It reminds me of an ice cream cone I dropped once. Alright, thank you. Well, thanks a lot. And I really appreciate your time. Alright, thank you. I appreciate your appreciation. Edgar Martínez Guzmán, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, diseñó una batelengua luminoso que integra en un solo instrumento, espátula y lámpara de exploración, lo que facilita revisar a los pacientes sin limitar al médico en la inspección. El proyecto fue uno de los tres ganadores del Programa de Maduración de Ideas Innovadoras y de UB, certamen para reconocer el talento de jóvenes de Iberoamérica, realizado en el marco de la última edición de SPIN, el mayor evento dedicado al emprendimiento universitario en la región. El constante rescate del patrimonio prehispánico en Latinoamérica nos permite conocer cada vez mejor el pasado de nuestra región. Ahora toca turno a El Salvador. En El Salvador, la Secretaría de Cultura inició la recuperación del sitio arqueológico Pueblo Viejo, conocido como Las Marías, ubicado en el Cantón Tacachico, en el Departamento de la Libertad. El secretario de Cultura, Ramón Rivas, explicó que como parte de los trabajos de recuperación, se construirán senderos interpretativos y se pondrán señales que indiquen dónde estaban las plataformas, los juegos de pelota y las zonas residenciales del asentamiento prehispánico para que el visitante pueda ilustrarse al respecto. Pueblo Viejo es una ciudad precolombina del período postclásico temprano y que está estrechamente relacionada con el sitio arqueológico Chihuatán, ubicado a 12 kilómetros de distancia. Las Marías es el mayor sitio verificado, con una extensión de 3.5 kilómetros cuadrados y es el único asentamiento prehispánico registrado en El Salvador con una calzada de unos 500 metros de longitud y un ancho de entre 8 y 12 metros con gradas en algunas secciones. El municipio de Santa Ana en Honduras ya cuenta con su tercera escuela pública trilingüe, misma que pronto entrará en funciones con clases de español, inglés y francés para alumnos desde preescolar hasta el noveno grado. El Centro Escolar es un modelo de descentralización educativa entre una entidad local y la Secretaría de Educación, lo que permitirá a regiones que tradicionalmente han tenido una baja cobertura educativa contar con un complejo de primer nivel y con políticas de primer mundo, señaló el ministro de Educación, Marlon Escoto. La conectividad inalámbrica es básica para las comunicaciones y contar con ella en lugares y situaciones donde se dificulta es todo un logro. De esto nos habla la siguiente nota. En México, un grupo de ingenieros del Instituto Politécnico Nacional diseñó un equipo de redes móviles capaz de transmitir información de manera inalámbrica y sin infraestructura previamente instalada, lo cual resulta una alternativa ante una eventual emergencia que arruine la red de comunicación telefónica convencional y la celular se vea saturada. El diseño de la red se haría de acuerdo al tipo de servicio de comunicación necesario. Solo requiere de electricidad para recargar las baterías del equipo u otra forma de energía alternativa como la eólica o solar. Los maestros en ciencias Iclia Villordo Jiménez y Noé Torres Cruz, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzadas, explican que mientras en la ciudad hay varias modalidades de comunicación, en zonas rurales contar con un sistema resulta muy caro. Por eso, en el IPN han desarrollado algunos diseños propios a la medida del cliente y han minimizado los costos de desarrollo y operación. El profesor de informática argentino Gabriel Weinstein, junto a un equipo internacional de especialistas, desarrolló una toalla femenina capaz de detectar enfermedades como la clamidia, el SIDA, la sífilis, la gonorrea y el virus del papiloma humano a través del análisis de la sangre menstrual. El diseño de la toalla es el mismo que el de la convencional. Solo se agregó una última capa que contiene un chip compuesto por un sensor que detecta la enfermedad, una batería y un transmisor de radiofrecuencia que envía la información al móvil. Las innovadoras toallitas no están aún a la venta, pero la patente del proyecto es compartida por los seis emprendedores quienes acordaron que cada uno podría implementarla en su propio país. Desde tiempos prehispánicos hasta los actuales, el huipil ha sido una de las prendas más usadas por las mujeres indígenas mexicanas. Conozcamos más al respecto a través de las siguientes imágenes. Música Música Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano arroba ilse punto edu punto mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes, Raúl Torres. Irma Cervantes. Hasta la próxima. Música 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 Música